¿Dónde estaban y cómo decías? Y la culpa no era mía, ni dónde estaban y cómo decías. El violador eres tú. El violador eres tú. El Estado. El Presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. A mi patria tiene mis cuchillo. La cuello con tu cuello doble. Tus caminas con sangre se tienen. ¡Tiene mis cuchillo con sangre, se sancionate! Gracias por ver el video.